...soy que hoy estoy en el proyecto de producimiento. Como voy a mi primer día, espero que hay que disfrutarlo, han sido dos oyecciones de la mina. Yo creo que si algo hay que destacar es que soy un cocinero que en el futuro no hay que tener mucho que decir, porque cuando estamos viviendo la ventineta, la autónoma, y todo lo que hemos llevado ahí, pues, seguro que en el futuro yo creo que alguno se ve que se van a hacer el proyecto. Bueno, también quiero agradecer que tenga su actitud. La oportunidad que era la otra, la autónoma, es que yo voy a ir a visitar. Yo creo que el contacto que hoy, que tengo aquí, es decir, que fue un cocinero, cuando me ha dado la patatía de esa actitud de la iglesia de España, y yo realmente, yo sé que la autónoma es que la autónoma es que la autónoma. Yo creo... Yo creo... Yo creo... Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Yo creo... Yo creo que... Gracias.